Mi tío es un gran inventor, se llama Antifaz, se llama Antifaz. Justo cuando iba a hallar la fórmula para hacer invisible a la gente, me viene a pasar esto. Te prohíbo que sigas con esas locuras de inventor, y si no, chumbeta, chumbetaza. Si te caes ante ojito, te levantas. En el circo la función debe seguir. Solamente tienes que firmar este pequeño contrato. Sí, cómo no, señor. ¡Oh, ya! ¡Lo firmas sin leer! Por un queso, por un queso, una vez un ratón perdió el pejueso. ¡Ojito! ¡Anteojito, sobrino de mi alma! ¡La, la, 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 la!